... Buenos días y muchas gracias a todos por vuestra presencia. Hoy os convocamos para anunciaros lo que será el cartel y la programación... ...del Carnaval de Palma del Río 2020, que arranca el próximo día domingo 23. Como cada año la gente de Palma se echa a la calle en estos días de fiesta... ...para disfrutar de la alegría, del color, de la libertad, de la libertad de expresión... ...el atrevimiento de estos días y convirtiéndose el Carnaval de Palma estos días... ...en la fiesta más popular de los eventos que se organizan durante todo el año... ...ya que se puede disfrutar con muchísima intensidad, tanto desde el ámbito familiar... ...infantil, la gente joven y por supuesto nuestra gente mayor. Es un evento de referencia en Palma por el que se apuesta cada año más... ...este año se le ha sumado además la aprobación en pleno de la propuesta... ...de inicio de solicitud del bien de interés turístico... ...para seguir trabajando en la promoción de estas fiestas tan típicas y tan propias de Palma del Río... ...y ahora vamos a continuación a presentar a la concejala de festejo y presentar a la programación. Este evento ha ido evolucionando en los últimos años y ha ido creciendo bastante... ...ya que cada vez son más los colectivos y las asociaciones que se reúnen con la concejalía de festejos... ...para organizar y sumar todo lo que es la programación, sumar propuestas y sugerencias de lo que se puede aportar cada año. Así que desde aquí, como cada vez que se organiza un evento, agradecer enormemente a todos esos colectivos... ...que se implican en la organización, los colectivos y las asociaciones que se echan a la calle... ...porque, como siempre se dice desde este equipo de gobierno, ellos son los artífices de que cada una de las actividades que se organizan... ...tengan un resultado tan exitoso y tan positivo. La gente en las fiestas se la hace la gente de Palma y son ellos los que llevan el motor de todo esto... ...así que desde aquí, como siempre, muchísimas gracias. Este año, además, se suma como novedad un reconocimiento, un hito a toda la programación... ...que bueno, ahora también desarrollará la concejala, haciendo un reconocimiento a un sentimiento que ha habido desde... ...el sentimiento de carnaval aquí en Palma, heredado de la época de la transición... ...cuando aún todavía estaba prohibida la celebración de estas fiestas, como es la figura del mascarón, el mascarón palmeño... ...que como saben, es esa figura, ese disfraz, las personas se disfrazaban cubriéndose la cara... ...y para que no se les identificara y así poder expresar todo lo que no se permitía en aquella época. Este año se le hará un reconocimiento y ahora ya lo desarrollará la concejala. Destacar también que esta actividad, como todas las que se organizan desde el ayuntamiento, es una actividad transversal. Parte de la concejala de festejos, pero es la que participa en seguridad, por supuesto, infancia, cultura... ...y muchísimas otras delegaciones que están implicadas. Son todas las actividades transversales. Este año, además, el Departamento de Seguridad ha desarrollado una serie de recomendaciones... ...con un carácter, vamos, para proteger y para favorecer que el día del Domingo Piñata... ...que es el día clave donde se sienta la mayoría de la actividad y la mayor afluencia de público en los distintos puntos... ...que, como bien saben, se desarrolla desde lo que es el Paseo Alfonso XIII hasta la Plaza del Ayuntamiento. Una serie de recomendaciones que voy a pasar a leer para que la conozca un pequeño decálogo... ...donde se hacen una serie de indicaciones para disfrutar de la manera más saludable y segura de este día... ...en un tono un poquito cercano, para que resulte más asequible a la gente y lo tengan presente. Paso a leerlo porque no quiero que se me escape ningún detalle, porque son temas de seguridad... ...y el decálogo vendría a ser así un poco lo siguiente. En primer lugar, si bebes no conduzca, deja el coche en casa, disfruta de un hermoso día de carnaval... ...sin la preocupación de coger el coche después de todo el día de fiesta. A tus hijos pequeños, escríbele el número de teléfono en el brazo, o escríbelo en un trozo de papel... ...y pónselo en el bolsillo del disfraz o del pantalón. Esto será de mucha ayuda en caso de extravío. Evitar las grandes acumulaciones de personas si lleva un carrito de bebé o un vehículo de movilidad personal... ...si tiene movilidad reducida. En caso de avalancha, es verdad que son situaciones que pueden ser un poco complicadas... ...en algunos puntos de concentración de gente en la localidad. Evitar el uso de botellas de cristal durante el recorrido, ya que así evitaremos las rupturas de esto... ...del peligro que conlleva en caso de caída. Usar las papeleras, intentar entre todos mantener las calles... ...lo más limpias posible ese día y colaborar entre todos y así trabajaremos en conjunto... ...y evitar los cristales en el suelo. Usar los carteles de recorrido de evacuación en caso de necesitarlos... ...para saber qué dirección hay que seguir. No encender fuego ni hogueras, como tampoco llamas como divertimento... ...bajo ningún concepto. Por mucho que le vaya el disfraz o mucho que parezca que pega en el entorno... ...porque hay que recordar que muchos de los tejidos de los disfraces son altamente inflamables. Tampoco tirar serpentinas de las que se tiran en botes a presión porque son muy inflamables. En caso de accidentes o problemas de seguridad, siempre llamar al 112. Hacer uso de los baños portátiles que se colocarán durante el recorrido... ...para que todos disfrutemos y molestar lo máximo posible a los vecinos. Y por último, por supuesto, disfrutar del día en familia, vestirse e ir animados... ...y que esto no sea un impedimento, sino una serie de recomendaciones que ayuden... ...a que todos participemos de una forma más saludable. Así que, sin más, antes de dar la palabra a la concejala de festejo... ...que desarrollará a continuación la programación, animar a todo el mundo a que participe... ...a que colabore, a que disfrutemos de una forma saludable... ...a que aprovechemos este día para liberarnos un poquito y disfrutar de la libertad de expresión... ...y la picardía que se caracteriza estos días. Y agradecer, como siempre, a todas las personas que participan y que colaboran... ...porque gracias a ellos es el éxito de cada una de las cosas que se organizan desde el Ayuntamiento. Muchísimas gracias. Bueno, como bien ha dicho mi compañera concejala de Cultura... ...en primer lugar, darle las gracias, como siempre, a todos los medios de comunicación... ...que, como siempre, acudís a nuestra convocatoria. Acabamos de entrar prácticamente en la semana que nuestro carnaval, pues, carnaval 2020... ...se iniciará. Decir y reiterar lo que mi compañera ha dicho y darle las gracias a todas las agrupaciones... ...a todas las asociaciones que hacen que poco a poco nuestro carnaval de Palma del Río... ...pues vaya incluyendo más actividades en su programación. Mantenemos actividades que a día de hoy, pues, han sido muy bien recibidas... ...y además también se iniciaron hace unos cuantos de años a propuestas de las asociaciones. Las mantenemos, pero aún así, año tras año, vamos aumentando nuestra programación... ...y es gracias a eso, a la participación ciudadana... ...que sabéis que para este equipo de gobierno, pues, es fundamental. En el tema de carnaval, pues, de hace unos años aquí, pues, nos reunimos con las asociaciones... ...que tienen algo de... algo no, el máximo protagonismo en nuestro carnaval... ...son las asociaciones, pues, que forman sus chirigotas, sus comparsas... ...también algunas que, aunque no se atrevan a cantar, pero sí se atreven a bailar... ...que no sé cuál de las dos cosas llega a ser más difícil, como puede ser andanzas... ...que ya lleva varios años siendo la primera actuación de nuestro encuentro de chirigotas... ...y anualmente, pues, estamos todos esperando a ver de qué van disfrazados este año... ...y qué baile nos van a mostrar. Entonces, darles desde aquí las gracias a todos ellos, porque, aunque hay algunos años... ...que algunas chirigotas, pues, por motivos ya sean personales, por motivos de tiempo... ...o por lo que sea, no vayan a participar o ese año no hayan montado nada... ...siguen estando presentes en las reuniones, siguen estando presentes en la colaboración... ...de la programación y es de agradecer, porque sabemos que son personas que tienen su trabajo... ...tienen su vida y nos prestan ese tiempo, que además las reuniones suelen ser tardes... ...porque como están trabajando, las ponemos a una hora, pues, que puedan venir el mayor número de personas posible... ...y sé que hacen un gran esfuerzo, no solamente en asistir a esas reuniones... ...sino en preparar todo lo que ellos preparan. Porque personas que a lo mejor no pertenecemos a este tipo de asociaciones... ...nos tiramos a lo mejor una semana o un par de semanas preparando nuestro disfraz... ...pero ellos se tiran meses preparando su música, sus bailes y ensayando... ...para que el Carnaval de Palma del Río sea lo que es. Es algo muy característico encontrarte, como hemos dicho, a andanzas... ...o encontrarte a la costera de flores, que también debes en... ...o sea, en todos los carnavales hacen una actuación o hacen otra... ...pero siempre están presentes en nuestro carnaval. Miquel también, con sus chirigotas, son muchos los grupos. Entonces, no quería comenzar a hablar de la programación sin agradecérselo a ellos... ...y que de forma informal hayamos creado esta comisión de carnaval... ...que son ya varios años y desde aquí, cómo no, agradecérselo. Bueno, pues, nuestro carnaval empieza este sábado con el encuentro de chirigotas. ...deciros que será a partir de las 9 de la noche, en el Coliseo. Las entradas podéis conseguirlas tanto en la página web de Giglón... ...como en la Casa de la Cultura o incluso allí en taquilla. Invitaros porque va a ser muy ameno, vamos a tener grupos de Palma del Río... ...vamos a tener también una chirigota de esija... ...y que también tiene dos componentes palmeños, como son Raúl Godoy y Juan Jesús. Desde aquí les mando un saludo y decirles que gracias porque año tras año consiguen... ...que estas chirigotas, que sabemos que también actúan en Cádiz... ...y que tienen muchísimos bolos, como ellos dicen, siempre encuentran un hueco para su pueblo... ...y desde aquí agradecérselo a ellos en particular y a las chirigotas en general. También tendremos a otras chirigotas de Córdoba y como ya hemos dicho antes... ...a nuestro grupo Andanza, pues, abriendo la gala y os invito a eso, a que participéis. Y es un día que el Coliseo se llena porque todos tenemos ganas de ver cómo la libertad de expresión... ...como bien ha dicho mi compañera, con esa pizca de gracia y de picardía... ...nos hace pasar una buena noche. Continuamos el domingo, el primer domingo, el domingo 23. Deciros que este año, el domingo 23, va a reunir las grandes novedades... ...que han salido de propuestas en estas reuniones y hay una novedad en la que me quiero centrar... ...porque para mí es muy significativo que el Consejo de Infancia se haya puesto en contacto... ...a través de la Delegación de Infancia con el Patronato de Cultura, con nosotras dos... ...para comentarnos que los niños y las niñas querían participar en nuestro carnaval. Es muy significativo porque el hecho de que nuestros pequeños ya tengan un papel importante... ...en nuestra programación de carnaval, implica que vamos a ir pasando esta tradición... ...a las nuevas generaciones palmeñas. Si ya estos niños tienen un papel protagonista, van a tener un sentimiento carnavalero... ...lo que significa que nos aseguramos que nuestro carnaval siga siendo tan característico... ...y recalcar lo que ha dicho mi compañera, que no perdamos este carnaval... ...porque ha sido de los pocos que se mantenía durante la dictadura y la transición... ...cuando el carnaval estaba prohibido y en Palma la gente se atrevía a disfrazarse... ...no se llegaba a considerar disfraz porque no era me visto de algo o me caracterizo de algo. La cuestión era taparse con trapo, taparse la cara, ocultarse, que no se identificara... ...esa persona, coger el típico rollo de periódico e irle dando a la gente... ...y decir la frase de que torpe, que no me conoces, ¿verdad? Pues el hecho de que hayan corrido de antes de policía porque estaba perseguido... ...el tema del carnaval y demás y que eso en Palma del Río se siga haciendo... ...es lo que nos hace que nosotras queramos crear este sentimiento de continuidad en el carnaval. Entonces esa es la importancia de que nuestros pequeños participen. ¿Y cómo van a participar? Pues de una forma que creo que os va a resultar bastante curiosa porque vamos a tener un pregón infantil. Vamos a tener un pregón infantil, ya os digo, a propuesta del Consejo de Infancia... ...serán un niño y una niña de 10 y 11 años, Inés López Lorenzo y Manuel María Chamorro Ruiz. Entonces justo después del pasacalles, el pasacalles del domingo saldrá a las 5 de la tarde del paseo. Cuando terminemos el pasacalles y lleguemos a la plaza del ayuntamiento que es donde se dará el pregón... ...antes de nuestro pregón oficial tendremos el pregón infantil a manos de este niño y esta niña... ...y arropados por todos sus compañeros y lógicamente con los del Consejo de Infancia... ...y creo que por sus compañeros de clase también. Dale la enhorabuena al Consejo de Infancia, a la Delegación de Infancia y cómo no... ...a este valiente y a esta valiente que se atreven a dar nuestro primer pregón infantil. Justo a continuación, pues daremos paso al inicio de nuestro carnaval... ...porque los más pequeños van a inaugurar el carnaval infantil... ...pero tenemos nuestro pregón mayor que este año será a cargo de Rafael Morales... ...y irá acompañado de la cochera de flores. Yo he intentado sacarle algo de información, a ver si me cuentan algo... ...de cuál es el tipo que van a llevar o cuál va a ser la temática... ...y no hay manera, no hay manera. Así que si queremos saber qué es lo que nuestro nuevo pregonero de este año nos quiere contar... ...y sobre qué quiere parodiar, pues os invito a que a partir de las seis de la tarde... ...justo después de nuestro pregón infantil, estéis aquí en la Plaza del Ayuntamiento... ...y como yo estéis expectantes a ver nuestro pregonero con que nos divierte la tarde del domingo. Justo a continuación, sabemos que el hecho de que una persona se atreva también a ser el pregonero... ...es de valorar porque al fin y al cabo te vas a poner delante de todo tu pueblo... ...y vas a intentar sacarle una sonrisa, pues a lo mejor con temas que durante los meses anteriores... ...no nos han sacado ese tipo de sonrisa. Entonces es de valorar y sabemos que la persona que vaya a ser pregonero los años siguientes... ...pues se merece tener mínimo un año para prepararlo. También fue propuesta de esta comisión de carnaval. Entonces hemos decidido que justo después del pregón... ...el pregonero de este año le pase el testigo al pregonero del año siguiente... ...para que tenga un año entero para ir tomando nota e ir preparando su pregón. Entonces el siguiente paso será eso, pasar el testigo al nuevo pregonero. Ya sabemos quién será, pero obviamente no lo voy a comentar... ...porque quiero que también sea una sorpresa para vosotros este domingo que entra. Pues la nueva persona que haya, porque no sabemos si será hombre o mujer... ...que vaya a ser pregonero hará un reconocimiento pues a lo que hemos dicho antes... ...a ese mascarón palmeño que incluso en Cádiz no se celebraba el carnaval... ...y en Palma del Río había personas que se atrevían a seguir saliendo a la calle... ...en estos días de carnaval. Entonces a propuesta de estos grupos de carnaval nos han dicho... ...que tenemos que hacer un reconocimiento a personas que año tras año han estado ahí... ...de una manera o de otra en nuestro carnaval. Este año el reconocimiento se le hará a Antonio Manzano. Su familia ya, vamos, no hemos puesto en contacto con su familia... ...su familia está pendiente de que este señor esté con nosotros... ...porque es un señor mayor y esto será algo que queremos seguir haciendo anualmente. Entonces este reconocimiento recibirá el nombre, obviamente no puede ser otro, del mascarón palmeño. Justo después de todo este procedimiento que tendremos el domingo... ...pregón mayor, pregón infantil, entrega del mascarón palmeño... ...pues tendremos a la Chirigota de Palma del Río actuando aquí en la Plaza Mayor de Andalucía... ...y Irán, su tipo será, la que se aparece por gusto. Os invito también a que la veáis, aunque el sábado la veáis en el Coliseo... ...porque la verdad es que yo creo, porque he tenido la suerte de poder escuchar alguna canción... ...de las que van a tocar así de lejos y os va a gustar muchísimo, además os va a sorprender. Continuamos el lunes y el martes de carnaval, sabéis que los niños y las niñas tienen un protagonismo especial... ...en nuestro carnaval y obviamente tenemos que mantener lo que es el pasacalles infantil. El pasacalles infantil será el lunes por la mañana, a partir de las 11 de la mañana. Todas las guarderías, sabemos que se tiran semanas preparando el disfraz... ...ya no solamente van los niños y las niñas, ya van las madres, hay abuelas, hay abuelos... ...es decir, es también un día especial y ese pasacalles es algo que invita a que toda la familia... ...se anime a participar en él. Al finalizar el pasacalles pues habrá una fiesta infantil en el paseo Alfonso XII. Luego también tendremos por la tarde, tanto lunes como martes, dos talleres... ...uno será construcción de cariocas y otro construcción de máscaras... ...para los más pequeños en la Plaza Mayor de Andalucía. Y luego ya llegamos al Domingo Piñata que sabemos pues que es... ...para nosotros lo vemos así, es una de las fiestas más grandes de Palma del Río... ...y de mayor importancia porque es un día que prácticamente no cabe un alfiler... ...durante el recorrido que es el carnaval, que es desde el paseo hasta la Plaza Mayor de Andalucía... ...y en ninguno de los bares de Palma del Río. ¿Eso qué significa? Pues que no solamente nos viene gente de fuera, que nos consta que también viene gente de los alrededores... ...sino que es el día que todo Palma del Río se echa a la calle. Ya sea disfrazado o no, está claro que la mayoría disfrazado, es el día que todo el mundo sale a la calle. Es una de las fiestas más grandes de Palma del Río. Entonces obviamente tenemos que presentar una programación diversa... ...una programación que se distribuya a lo largo de todo el día, pero que sea para todos los gustos... ...que todo el mundo pueda encontrar un momento a lo largo de la programación donde se siente identificado y pueda ir. Entonces lo que vamos a hacer es que comenzamos desde por la mañana en el paseo central... ...y llevamos ya, creo que este es el tercer año, con la actividad de Rompe la Piñata. Es una actividad infantil, empezamos a las 12 de la mañana, estamos hasta las 2 de la tarde. Luego ya dejamos tiempo para que las familias y los grupos de amigos y demás coman y demás. Y a las 4 y media de la tarde la programación la pasamos a la plaza de Abastos donde tendremos un DJ. Es otra de las tradiciones de Palma del Río, no solamente en carnaval, sabemos que Nochebuena y demás... ...son 2-3 días al año en los que esa plaza se convierte en un punto de encuentro, en un lugar protagonista de ese día. Y eso también queremos mantenerlo porque son muchísimos años en los que la plaza de Abastos... ...sigue siendo el punto de reunión del carnaval. Obviamente las personas que estén allí se merecen también tener algo divertido y que les haga más amena la tarde. Entonces contaremos con DJ Robert desde las 4 y media de la tarde hasta las 6 y media. Pero también tenemos otro punto importante en nuestro recorrido de carnaval, que es la Plaza Mayor de Andalucía. Sabemos que históricamente, y además es uno de los reclamos que nos han hecho, el carnaval empezaba en el ayuntamiento... ...seguía para el parque, bajaba por calles ferias. Poco a poco, pues ya sabemos, la vida cambia, la sociedad evoluciona, la gente pues tiende a irse a otro sitio. Entonces se alargó hasta el paseo y hemos conseguido de unos años aquí, pues que aunque llegue hasta el paseo... ...no solamente se concentra allí la gente, sino que vuelva también al inicio, al lugar de origen del carnaval. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues este será el tercer año ya, en el que a partir de las 6 y media de la tarde... ...en la Plaza Mayor de Andalucía, el domingo de Piñata, tendremos un concierto. Este año contaremos con el grupo Rocopop. Así que creo que son unos días para disfrutar, como bien ha dicho mi compañera, en familia, de forma segura, de forma sana. Que nos pongamos nuestra máscara o bien nos la quitemos, porque siempre lo digo, el carnaval suele ser... ...una época en la que sales a la calle realmente con lo que llevas por dentro y con lo que te sientes identificado... ...o con algo, con lo que quieras reivindicar e invitaros eso, a que salgáis a la calle. Además, veis que el tiempo invita a estar en la calle. Han salido muchos domingos de Piñata lloviendo y se han visto máscaras en la calle. Entonces creo que este año, tal y como está el tiempo, tendremos más máscaras todavía. Así que nada, empezamos este sábado y os espero el domingo en el primer... ...este domingo que entra, el domingo 23, en el primer pasacalle a partir de las 5 de la tarde... ...que saldremos desde el paseo.